Ya regresamos al Satin y yo le quiero mandar un beso a todos los sapinzonautas que apoyan los chistes de Jackie Ay la vaquita, que buenos pulmones tiene esta vaquita Bueno chavos la verdad es que es un gusto recibir todos tus mails Y leemos aquí a algunos con muchísimo cariño en esto que es contacto Y vamos a leer el primer contacto que nos llega directamente desde México de Arturo Que dice, hola Satinzon, me gusta su programa, sobre todo las series que pasan Jackie me gustan mucho tus chistes y Roger McKay muy bien, saludos Hermano, gracias por tomarte el tiempo de escribirnos ahí en elatino.com Te mando un abrazo muy muy grande, un saludo para todos tus amigos y toda tu familia Y bueno en un momentito más nos va a contar Jackie su chiste en día mismo, saludos Sí, este momentito está aquí, porque para Arturo le voy a dedicar este está muy bueno Dice, camarero hay una mosca en mi sopa Y que quería, un poquito, me salió un poquito mal, viste un poquito, pero lo hice con mucho cariño Te mando un besito, tenemos otro mail de Andrea de Venezuela que nos dice Hola Satinzon, les quiero mandar muchos saludos a todos, muchas gracias Me gusta mucho su programa, tanto que en mi colegio incluyen Satinzon Los quiero mucho a todos Jackie, me fascinan tus chistes, bye Andrea muchísimas gracias, de verdad que es un gusto Y yo, les mandamos un beso, pero a ver, a ver, este, Roger, ¿en qué se parece un elefante a una hormiga? Ah, para mí, un elefante en una hormiga ¿En qué se parecen, sabes? No, en qué idea, ni idea En que los dos empiezan con H Momento, momento, no es por nada, pero elefante Jackie no empieza con H Ah no, lo que pasa es que el elefante se llama Hugo Muy bueno, abrazo, muy bueno, muy bueno Estamos viendo elísimo Aguayo No, 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 no